Hola amigos de Andropasión, hoy os traigo el Mental Hospital Ernster Block, es un fantástico juego de terror. Este pesa 51.1 megas y es compatible con Android 2.3 y versiones superiores. Lo vamos a instalar de la siguiente manera, estad muy atentos. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y os tendremos una carpeta y un archivo APK. Pegamos la carpeta dentro de la ruta OBB que se encuentra en la carpeta Android que está dentro de la carpeta SDK. Recordaros que si no tenéis la carpeta OBB debéis crearla. Ahora sí, os dejo una fabulosa muestra de este juego. ¡Gracias! 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 Recordaros también que en la descripción del vídeo vais a encontrar el link para descargarlo, ¿ok? Así es que sin más demora me despido de todos vosotros con otro besote enorme y hasta la próxima.